antes de entrar en materia ese gatito que ven en ese afiche es la alegría de resorte media es mi mascota personal se ha extraviado en los alrededores de bellavista casi llegando a las núñez de cáceres entre la rómulo y la zarazota se llama simba es súper cariñoso tenemos una recompensa considerable para la persona que quede con el paradero de simba por favor cualquier información al 829-741-361 repito 829-741-361 ayúdenme a encontrar a simba el felino que traía la alegría a las instalaciones de resorte media amén de la recompensa a la persona que dé con él le estaré eternamente agradecido vamos rumbo a mayo y la narrativa tanto de abel martínez como leonel fernández es que se puede se puede dar la sorpresa que saque del poder a luisa binader el propio francisco javier garcía hizo una serie de formulaciones la pasada semana en una entrevista en el sol de la mañana en donde hablaba de que luis podrá tener un 52 dice él pero la sumatoria de los candidatos de la oposición hace un 40 y 42 fue que dijo entonces él dice si aumentamos cinco puntos el asunto se queda prácticamente nivelado porque entonces el presidente va a perder cinco puntos lo que yo sumo se te descuenta a ti por lo tanto estaríamos hablando de un empate que podría llevar a una segunda vuelta lo que francisco javier no dijo es que abel martínez y danilo medina no están en plan de apoyar a nadie lo que él no dice es que leonel fernández no va a dar su brazo a torcer y en consecuencia ese acuerdo para apoyarse mutuamente es virtualmente imposible ahora bien cada cual por su lado me refiero a francisco javier a leonel fernández está haciendo lo suyo está haciendo su tarea lo primero que hicieron fue cambiar la narrativa ya se fue el tema del pataleo del abuso de los recursos del estado ya eso no está en el radar ok pero ahora leonel tiene otra variable y es la de la figura vicepresidencial entiéndase quién lo va a acompañar que no será margarita sedeño no será félix bautista entonces quién bueno el candidato que desea el prm para terminar de sepultar lo de forma categórica y en la fuerza del pueblo escuchan el rumor y no quieren que se haga realidad y qué dice ese rumor agárrese julio romero posiblemente el candidato vicepresidencial de leonel ya no se puede pensar en que la plaza vicepresidencial hay que conservarla para un acuerdo con el pld no no porque ya eso está minado y el mismo ejercicio ha hecho abel martínez entonces leonel parece ser que planea sorprender con la figura del vicepresidente pero si leonel comete el error de elegir a julio romero le estará haciendo un favor al oficialismo no vamos a entrar acá en temas de consideración moral simplemente vamos a decir que por un tema del pasado justa o injustamente no sé julio romero quedó socialmente marcado y que en dos meses dos meses y pico dos meses y días que faltan para las elecciones la fuerza del pueblo no va a resolver eso que por cierto ahí está felix bautista negando que él sea el director de campaña de leonel pero de eso vamos a hablar en otro capítulo entonces julio romero es la figura que se vislumbra será el candidato vicepresidencial de leonel yo aún no puedo creerlo no puedo creer que leonel se la ponga tan pero tan fácil a la oposición en este caso el oficialismo e incluso al pld porque no crean ustedes que si él elige a julio romero el fuetazo vendrá solamente del palacio no también vendrá del pld también vendrá de danilo medina que no es verdad que va a desaprovechar la posibilidad de digamos de tratar de hundir más a leonel con eso al momento mismo de leonel escoger a julio romero danilo da un brinco para arriba de la alegría y abel ni se diga por qué por lo que he dicho ya esto no se trata señores de ganar las elecciones de mayo ni leonel ni abel ni danilo se lo van a decir esto simplemente se trata de quedar en segundo lugar de repente leonel perdió algo que tiene que ganar en mayo otra vez y que es bueno el sitial avalado por los números avalado por los porcentajes de que su partido es un partido mayoritario le toca un presupuesto un presupuesto con el cual invertir para que ese partido siga creciendo pero eso hay que ratificarlo en mayo y que leonel saque por encima de un 5 que con toda seguridad oigan bien con toda seguridad leonel fernández sacara por encima de un 5 en su fuero interno en su más íntima convicción ellos saben que al presidente no lo saca nadie del palacio pero también saben que el que quede en tercer lugar en efecto como dijo danilo medina va rumbo a la extinción por eso es indispensable que se meta el brazo como se dice buscando preservar el segundo lugar es esa lucha señores por el segundo lugar a sabiéndose que quien quede en tercero desaparece lo que aniquila toda posibilidad de entendimiento quizás las bases un poco más abajo no pueden comprender esto porque en muchos casos les guía la emoción ¿no? pero la realidad la realidad a sangre fría es que competir por el segundo lugar no solo canibaliza sino que hace imposible ese entendimiento en primera vuelta y si van a una segunda vuelta ese mes de negociaciones y acuerdos o más bien esos 15 días 15, 20 días serán días traumáticos no solo para esos partidos sino para la sociedad porque el problema dominicano radica en que las disquisiciones y debates políticos los llevamos al ámbito doméstico dañando la dinámica cotidiana con eso y es ahí cuando entonces la incapacidad de ponerse de acuerdo de nuestros políticos termina permeando y afectando al resto de la sociedad ¿quién será el candidato vicepresidencial de Abel Martínez? ahora que ya está sonando fuertemente el candidato de Leonel esa es otra pregunta que tiene que tener respuesta pronto ¿cuál será el candidato vicepresidencial de Abel? y si el mismo una vez más lo va a designar Danilo Medina eso es Danilo Medina vamos a ver vamos a ver finalmente que ocurre con esto gracias por llegar a la parte final de este capítulo acá en impolíticamente correcto quiero exhortarte a que te suscribas a que actives la campanita y a que comentes este contenido justo debajo de la descripción de este video si ahí puedes dejarme tu comentario también puedes darle like y también puedes compartirlo en tu comunidad vamos a reactivar nuestro patreón queremos seguir avanzando y para eso contamos con toda la gente que desea ver comunicación de otro nivel en República Dominicana a los comentaristas emergentes es más vamos a hacerlo ahora soy así de impulsivo puedes entrar ahora mismo en este link que está aquí que aparece arriba ese es el patreón de impolíticamente correcto gracias a toda la gente que nos apoye y por cierto recordarles una vez más el tema de nuestro gatito la mascota de resorte media que desapareció se extravió por acá por las inmediaciones de la Núñez de Cáceres Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt en Bellavista por la César Augusto Roque frente a Royal Canning por ahí al andar nuestro gatito Simba estamos dando una recompensa a aquella persona que nos ayude a dar con su paradero amén de que le estaré agradecido toda la vida porque caramba a veces usted escuchaba en medio de mis análisis un maullido de un gato bueno pues ese era Simba que de vez en cuando pues él duerma ahí justo al lado tiene un sillón y a veces despertaba en medio de de la grabación de los capítulos de Impolíticamente Correcto y era un felino o es un felino que a todos acá nos trae mucha felicidad muy juguetón muy cariñoso si usted lo ve le puede poner la mano decirle Simba que él va a venir lo acaricia lo agarra nos llama al 829 741 361 y nos dice mira aquí está Aneo de tu gato Simba eso me va a traer mucha felicidad amén de la recompensa y todo eso pero también el agradecimiento durante toda la vida señores gracias por llegar a la parte final de este capítulo nos vemos en el próximo así que ya ustedes saben en pie esa es nuestra misión Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos